Imagina que tu casa es una gran máquina. Cada enchufe, cada luz, es como un engranaje que necesita estar protegido. Hoy vamos a desentrañar el misterio de los interruptores automáticos y diferenciales, esos guardianes silenciosos que nos protegen de los cortocircuitos, las sobrecargas y nos evitan electrocuciones. ¿Qué es un interruptor automático? Un interruptor automático es como un policía de tráfico en tu instalación eléctrica. Su misión es vigilar constantemente el flujo de corriente y actuar cuando algo va mal. Por ejemplo, si ocurre una sobrecarga, que significa que circula demasiada corriente por un cable, o un cortocircuito, que no es más que un contacto eléctrico accidental que produce la circulación de una corriente muy alta, que al producir aumentos elevados de temperatura puede provocar incendios. La función del interruptor automático es la interrupción automática del suministro eléctrico para evitar daños ante cualquiera de las situaciones descritas anteriormente. Existen diferentes tipos de interruptores automáticos que van desde un polo hasta cuatro, los de un polo más neutro, y tres polos más neutro. Los de un polo más neutro, suelen ser utilizados en nuestras viviendas para proteger circuitos de iluminación o enchufes, estos protegen solo una fase activa y ante alguna avería se disparan y cortan automáticamente el suministro eléctrico, o en este caso, incluyendo el cable de neutro. Los interruptores automáticos de dos y tres polos, normalmente se utilizan para proteger circuitos con una mayor capacidad de corriente, por ejemplo, en presencia de motores bifásicos o trifásicos, equipos gastronómicos con consumos de corriente elevados como los hornos eléctricos u otros. Por su parte, los interruptores diferenciales, detectan fugas de corriente a tierra y desconectan el circuito para evitar electrocución, a las personas. Existen interruptores diferenciales con distintos valores de sensibilidad, el valor más común suele ser de 30 miliamperios. Según su comportamiento en presencia de corrientes continuas, se clasifican como de clase AC, A, B, F y S, siendo los más utilizados los de clase AC. En determinadas aplicaciones, se utilizan interruptores diferenciales de tipo auto-rearmables que tienen la propiedad de rearmarse por sí mismos automáticamente luego de producirse un disparo, siempre y cuando no persistan las condiciones de fallo, estos suelen utilizarse en instalaciones en las que un corte de suministro eléctrico ponga en peligro a personas o bienes, por ejemplo en ascensores, equipos médicos y hospitalarios, cámaras frigoríficas o congeladores. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre un interruptor automático y un interruptor diferencial radica en la función que realizan, los primeros se encargan de brindar protección contra sobrecargas y cortocircuitos, y los segundos brindan protección a personas contra contactos directos para evitar electrocuciones. Por tanto, si se necesita una protección combinada, se debe prever la utilización de ambos dispositivos en un circuito eléctrico. Conocer los interruptores automáticos y diferenciales es como tener un seguro para tu instalación eléctrica. Si este vídeo te ha sido útil, no dudes en darle un me gusta y suscribirte a mi canal para más tutoriales y explicaciones sobre electricidad. Cada semana subo nuevo contenido. ¡Suscríbete al canal!